Noviembre, mes en el que se desarrolla la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, en su edición vigésimo segunda de manera virtual y en este nuevo desafío con un enfoque de transformación. Conozcamos más detalles, Camino a la VAC 2020, de la mano de Sinergia y Arstracto Estudio, Media Partners de este evento de importancia regional. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de entrevistas en el marco de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, en la que Sinergia, Medios Digitales y Arstracto Estudio son Media Partners. En esta oportunidad nos acompaña Alejandra Pinto, ella es arquitecta con un máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible en la Universidad de Sevilla. El pasado 10 de noviembre, el proyecto audiovisual La Piscina de la Fundación Inconcerto ganó el premio Mio 2020 en el marco de la VAC 2020, fundación a la que pertenece Alejandra. Así que esperamos tu saludo, Alejandra, y la emoción de haber recibido este reconocimiento. Hola, Marta. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y sí, como dices, muy emocionados de haber recibido este premio de la Bienal. Muy bien, entonces, pues cuéntanos cómo fue este tema de ganar, la emoción, qué sintieron, cómo lo festejaron. Bueno, creo que todavía no lo terminamos de festejar, porque sí, fue bastante sorpresivo. Y claro, también nos agarró en el momento en el que estábamos organizando y corriendo. De hecho, las actividades de la cuarta edición del festival, que esta vez fue en la virtualidad, el festival que organizamos, y que fue por la razón que ganamos la Bienal. Entonces, todavía no nos hemos juntado a festejar. Bueno, en todo caso, vamos ahondando sobre este proyecto ganador de la piscina. Cuéntanos todo lo que tiene que ver con este proyecto interesante. Chévere, bueno, nosotros somos la Fundación Inconcierto, que somos una fundación cultural interdisciplinar que tenemos como objetivo la democratización y la descentralización de la música clásica. Y a partir de estos objetivos generamos varios proyectos en donde, a través de intervenciones artísticas, conciertos, tratamos de sacar a la música clásica de los espacios establecidos, como los teatros y las salas de conciertos. Y desde esta necesidad se creó el Festival Música Ocupa en el 2017, que es un festival que reúne todos estos objetivos y que además tiene muchos tintes urbanos y de la revalorización del patrimonio, porque pensamos que la música es una herramienta para resignificar los espacios y para utilizar la ciudad y habitar los espacios de una manera distinta y que generan otras interacciones entre las personas. Y uno de los conciertos que realizamos en el 2017 en el Festival Música Ocupa fue en la piscina del SENA. Y claro, tenemos varios archivos sobre este concierto. Y cuando vimos la convocatoria del mío nos parecía interesante recopilar esos archivos y generar un producto audiovisual que refleje los objetivos que tenemos como fundación y como festival. Y a partir de un trabajo en colaboración con Justina Chisnelique, que es una música extranjera, muy querida y colaboradora con la fundación, generamos este producto y lo mandamos a la Bienal. Y finalmente ganamos el premio del mío y súper felices. En realidad es así, porque el audiovisual en realidad es muy interesante. Esta combinación del espacio con el arte, en este caso la música, pues hizo merecedor de este primer premio de cultura. Pues cuéntanos qué otros proyectos tiene esta organización a la que pertenece. Porque tengo entendido que también hacen conciertos o van a ciertos barrios para poder compartir con las personas este hermoso arte de la música. Sí, como te comentaba, nuestro objetivo principal es la democratización y la descentralización. Entonces creemos que no podemos esperar que las personas necesariamente se tengan que acercar a un teatro para poder escuchar música clásica, porque además estos espacios se han convertido en plataformas bastante elitistas, ¿no? Y que han generado todo un prejuicio sobre lo que es la música clásica, sobre lo que significa y lo que implica asistir a un concierto de estos. Entonces lo que hacemos es llevar la música clásica a otros espacios. Entonces hemos ocupado alrededor de 50 espacios de la ciudad entre, no sé, cárceles o museos o casas patrimoniales justamente para diversificar el público que tiene la música clásica. Y claro, uno de los objetivos también es llegar a barrios en donde jamás habría un concierto de música clásica. Entonces, de hecho, este año hicimos unos recorridos musicales por Quito, el lunes, en el sur, en Turubamba, en el Quicentro Sur, llevando casi como una serenata de música clásica en un bus de dos pisos. Entonces se genera una dinámica súper interesante porque, contrariamente a lo que uno podría pensar, las personas disfrutan mucho de la música clásica a pesar de que no les sea una práctica artística muy habitual. Entonces la experiencia ha sido muy chévere, siempre en los barrios han sido muy receptivos, así que estamos convencidos de que el trabajo que estamos haciendo está en buen camino. ¿Qué tiempo tienes en este grupo? Yo trabajo con Inconcierto a finales del 2017, justo después de la primera edición del festival. Inconcierto ya es un colectivo de músicos inicialmente que viene trabajando desde el 2012 y yo me junté a esta última parte del proceso en el que están. Muy bien, y vamos, bueno, en todo caso a retroceder un poco para conocer qué inspiró a Alejandra Pinto para estudiar arquitectura. Bueno, en realidad, de hecho por eso Música Ocupa es como el proyecto que yo creo que junta muchas de mis pasiones porque la verdad es que yo quería estudiar música, pero nada, la vida se dio de otra manera y veía en la arquitectura también una disciplina muy relacionada con el arte, con la creatividad y esa era una necesidad mía, de encontrar un espacio en donde pueda expresar desde lo creativo lo que pienso, lo que siento, entonces esa fue mi motivación para estudiar arquitectura. Y luego en el camino siempre he tratado de combinar la arquitectura con el arte y la cultura, que es lo que realmente me moviliza como persona. Muy bien, hablas con mucha inspiración, ¿no? Noto una participación por la arquitectura y también por el arte y la cultura. ¿Algo notoria en el proyecto Ganador Mío 2020? ¿En qué otros proyectos también has participado en los que se hayan fusionado estas disciplinas? Bueno, es un poco gracioso porque yo trabajé mucho tiempo en la Bienal de Arquitectura y de hecho esto fue precisamente la plataforma que me abrió la necesidad y la posibilidad de combinar mis pasiones. Entonces yo le soy profundamente agradecida a la Bienal por el espacio y por todo el aprendizaje que tengo ahora y también en ese camino me junté con varios chicos y chicas que trabajábamos en la Bienal y fuimos generando distintos colectivos, entre esos un colectivo que tenemos ahora que se llama La Licuadora Gestora, que es un colectivo de arquitectas en el que trabajamos proyectos con perspectiva de género, vinculando al arte, al espacio público, a los espacios de diálogo para empezar a reflexionar sobre la arquitectura y el urbanismo desde el feminismo. Esa es otra de las cosas que hago. Bueno, justamente estaba trabajando en tu perfil, dialoguera, cuéntanos un poco también acerca de este formato que me pareció muy interesante. De esta necesidad que tenemos como La Licuadora Gestora para tratar de empezar a hablar sobre la construcción de las ciudades de una perspectiva feminista. Sentíamos la necesidad de generar un espacio de diálogo con otros colectivos y colectivas que estén hablando y cuestionándose las mismas reflexiones en distintas partes del mundo. Entonces, a inicios del año teníamos esta idea de generar un encuentro presencial e invitar a gente y hacerlo acá en Quito con estos colectivos y así. Y claro, con la pandemia, de todas maneras, no quisimos renunciar a la idea y planteamos este espacio que se llama La Dialoguera, conversaciones feministas para hacer y pensar las ciudades en donde hemos invitado a diversos colectivos de España, Perú. Justo la siguiente semana tenemos otra vez unas invitadas españolas para hablar sobre la construcción de la ciudad desde esta perspectiva y como a forma de generar una hoguera alrededor de la hoguera, ¿no? Entonces, por eso se llama Dialoguera y tratando de simular este ritual casi de brujas, ¿no? Como de repensar la vida desde esta sororidad y desde esta fraterna relación con las mujeres de otros colectivos. Realmente, cuando estaba revisando el perfil, pude ver uno de estos conversatorios interesantes, Dialoguera, en el cual el tema era el carbón, ¿no? El carbón era el tema principal y de ahí, pues, se prendía el conversatorio y se conversaban de muchos temas interesantes que también tienen que ver, pues, obviamente con el género. Había una compañera artista también que estaba también ilustrando, digamos, el conversatorio. Vamos a regresar nuevamente a la VAC, ¿no? ¿Cuál ha sido tu recorrido dentro de la VAC? ¿Qué has hecho dentro de la coordinación de la VAC? Bueno, yo trabajé en la Bienal desde el 2012, empecé trabajando como coordinadora académica del eje académico y desde el 2013 hasta el 2018 fui la coordinadora general de la Bienal de Arquitectura. Entonces, a partir de la coordinación generamos varias iniciativas, varios proyectos, entre esos el mío y algunos otros proyectos del CAE, justo desde esta necesidad nuestra de tratar de vincular la arquitectura con otros temas, ¿no? Con la cultura, con el arte, y también de verle a la Bienal como un evento de ciudad, que salga y que dialogue con las personas de la ciudad, que no se quede solo como un espacio de arquitectos. Entonces, para nosotros en su momento era súper importante eso y creo que ha rendido sus frutos, por eso ahora el mío tiene toda esta trayectoria y así que ha sido súper interesante para mí luego ser parte del mío desde otro lugar. Sí, justamente quería preguntarte también esta experiencia del mío, ese acercamiento de la ciudadanía con la arquitectura, las dinámicas, cuéntame cómo percibiste al público en esa dinámica del mío. Sí, bueno, creo que ha sido súper extraño ver cómo han mutado los proyectos de este año, ¿no? Por toda esta nueva dinámica virtual, que parece bastante extraña y de hecho no tan humana al principio, pero yo creo que los proyectos culturales en general hemos logrado reinventar los espacios a esta nueva coyuntura y en ese sentido me parece que la labor que ha hecho el mío para reinventarse ha sido muy buena porque creo que la convocatoria ha sido muy pertinente y el día justo que presentaban los ganadores y decía Esteban como coordinador, María como presidenta de la Bienal, de esta necesidad de replantear el encuentro de la ciudad, ¿no? De vernos en Quito de otra manera y creo que los proyectos audiovisuales que se presentaron para el mío justamente hacen eso, ¿no? Como tratar de acercarnos a la ciudad en un momento en el que no podemos acercarnos tanto. Querida Alejandra, ¿trabajaste? ¿Cómo fue tu dinámica en la pandemia? Bueno, creo que particularmente para mí ha sido un proceso extraño porque justo lo que comentabas, yo me fui en el 2018 a hacer un máster en Sevilla y regresé a Ecuador en enero de este año. Entonces estuve dos meses antes de encerrarnos aquí, entonces ha sido un proceso en el que se han mezclado varias cosas, ¿no? Por un lado regresar a Quito y volver a acostumbrarse a lo que implica vivir en Quito y por otro lado vivir en un Quito pandémico. Entonces ha sido este proceso de tratar de entender el espacio en el que estoy pero ha sido también muy bonito porque me ha permitido como construirme desde otros lugares. Entonces todo este tiempo, bueno, estuve trabajando en el festival que lo hicimos esta vez en la virtualidad en octubre y también empezamos a generar otro tipo de espacios. En Inconcierto yo siempre he sido la coordinadora, la que gestiona los proyectos y también obviamente dándole este punto de vista urbano. Pero yo también hago teatro y es la primera vez que este año empezamos a plantear mi participación desde el teatro relacionado con la música. Entonces creo que ese ha sido un proceso súper interesante para mí y que finalmente de alguna forma le debo a la pandemia porque nos dio ese tiempo para repensarnos y repensar nuestras funciones en el colectivo. Y además también, por otro lado, el proyecto de la dialoguera que les comentaba, eso es algo que también ha sido durante la pandemia toda la organización con las chicas de la dialoguadora gestora y eso, eso básicamente ha sido mi pandemia. Cuéntanos un poco más acerca de tu experiencia en este masterado, de qué se trata, cómo puedes potenciar tu disciplina de la arquitectura con esto que has estudiado. Bueno, yo estudié un máster de Ciudad y Arquitectura Sostenibles. Para serte súper sincera, yo ya no tengo mucho interés de ejercer mi profesión como arquitecta desde el punto de vista muy tradicional, ¿no? O sea, diseñar proyectos arquitectónicos y construir, ese ya no es el camino que he optado. Y lo que me gustó mucho del máster es que precisamente desde esta noción más amplia de la arquitectura y de la ciudad y de la sostenibilidad, pude acoplar mis intereses a la malla y a las materias que teníamos en el máster, ¿no? Entonces, finalmente, de hecho, el trabajo de fin de máster yo lo hice sobre Música Ocupa, tratando de entender esta relación que existe entre la ciudad, el arte, la música, como posibilidades de sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad como esta necesidad de suplir no solo unas necesidades medioambientales o económicas, sino también culturales, que son las que estructuran nuestra sociedad, ¿no? Entonces, creo que fue bastante rico el haber estudiado este máster, y no solo por los contenidos académicos del máster, sino sobre todo por el encuentro que se genera cuando uno sale a estudiar afuera, ¿no? El hecho de vivir en otro país, de conocer gente de muchas otras culturas, te abre la cabeza y te permite comprender el mundo de otras formas y, por ende, accionar de otras formas también. Muy bien, ¿cómo visualizas la arquitectura durante y post-pandemia? Sí, yo creo que a veces parece que la arquitectura está bastante deslindada de las problemáticas sociales, ¿no? Que no están directamente relacionadas con el habitar. Sin embargo, yo pienso que los arquitectos y arquitectas tenemos responsabilidades enormes frente a las problemáticas de desigualdades medioambientales, etcétera, y pienso que durante la pandemia la arquitectura era, es y sigue siendo una protagonista de cómo entendemos el espacio en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que esto demuestra la necesidad de empezar a ver a la arquitectura también y sobre todo desde este eje social como un derecho, porque finalmente los espacios que habitamos son los espacios que nos cuidan o nos descuidan. Entonces, creo que tenemos que repensar a nuestra profesión muchísimo frente a la necesidad de empezar a pensar en ciudades que además tienen esta contradicción, ¿no? De generar encuentro y ahora un encuentro desencontrado. Entonces, creo que tenemos que repensar muchísimo nuestra labor y en este sentido ya no solo desde el diseño de infraestructuras, sino también en la gestión de los espacios y de cómo los estamos utilizando. Yo espero sinceramente que después de esta crisis la arquitectura se repiense y veamos a esta profesión más desde la parte humana, ya no tanto desde la parte capitalista y comercial, como creo que es lo que ha estado pasando estos años. Hay un proyecto interesante en el que participaste y me gustaría que lo compartieras con nosotros, Frida. Sí, bueno, el proyecto Frida fue una intervención que hicimos precisamente en el primer mío, que fue en el mío 14, en la Bienal del 2014, que generamos una deriva, es decir, un recorrido por la ciudad, sobre todo por el Centro Histórico de Quito, con el objetivo de tratar de repensar el espacio público y verle al espacio público como este espacio de encuentro, en donde pueden surgir otras dinámicas más allá de nuestra necesidad de transportarnos de un punto a otro. Entonces, en ese sentido generamos este habitáculo, esta intervención que la llamamos Frida, que básicamente era una plataforma móvil que trataba de ocupar el espacio de un carro y de poder parquearse en un espacio en donde no es un carro, sino era una plataforma en donde podías sentarte a estar en el espacio público. Entonces, de hecho, la instalamos para el día del mío, del 2014, en el centro. Fue bastante interesante toda la interacción que tuvo la gente con este objeto y luego se quedó ahí y se desintegró solo con el tiempo y con la dinámica propia del espacio. Y que ese era justo el objetivo, ¿no? Pensar en un elemento no necesariamente fijo, sino que tenga la duración que tenga que tener, nada más. Me pareció muy interesante, me pareció muy interesante, y de hecho yo creo que sería loable repetir ese proyecto, mi querida Alejandra. Sí, ojalá, sí, porque en realidad fue muy interesante toda la dinámica que este generó. Bueno, obviamente tendríamos que hacerlo ya con nuestras nuevas dotes de construir otros espacios y ver qué pasa esta vez. Muy bien, los monólogos de la vagina en la que participa Alejandra Pintos junto a un grupo de mujeres es un acto de revolución y resistencia en las tablas para llamar la atención del Estado y de la comunidad ante hechos atroces en contra de las mujeres. ¿Es una obra que estremece y cura, Alejandra? Sí, bueno, Los monólogos de la vagina es una obra de teatro escrita por una actriz y escritora norteamericana, Eve Ensler, que fue escrita, me parece que hace 15 años, como una forma de denunciar todas las situaciones a las que estamos sujetas las mujeres, desde la violencia doméstica hasta todo el prejuicio que tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre la sexualidad. Y claro, es curioso que 15 años después la obra siga estando más que vigente. Entonces, desde el 2017, que soy parte del elenco que hacemos cada año la obra, porque el objetivo es precisamente en el mes de marzo, por el Día de la Mujer, se hace la obra alrededor del mundo con distintos elencos, primero para visibilizar la problemática y también siempre con el objetivo de recaudar fondos para alguna fundación que trabaje el tema de derechos de las mujeres. Y sí, yo pienso que la obra es profundamente transformadora, siendo parte del elenco a mí me cambió la forma en la que me entendía como mujer, y pienso que cuando la hemos hecho siempre hemos tenido una reacción del público similar, transformadora, la obra tiene sus momentos muy cómicos y relajantes, y también sus momentos muy tensos. Entonces creo que esta variación y esta sensibilidad que tiene frente a distintos temas, de una u otra forma te transforma. Entonces sí, yo estoy convencida de que es una obra que ha logrado visibilizar la problemática y llegar a la gente a través del teatro. Muy bien, Alejandra, creo que es momento de escuchar quizás un mensaje de tu parte para estas nuevas generaciones de arquitectos que vienen en el camino. Bueno, yo, el mensaje que siempre me gusta dar y que yo siento que en algún punto en la universidad nunca lo recibí y me hubiera gustado, es que la arquitectura, la disciplina de la arquitectura y el urbanismo es bastante amplia. En algún punto pensamos que implica solo diseñar y construir... ...disciplina tan generosa que te relaciona con muchas otras cosas. Y entonces, bueno, como ven hoy, yo he contado mi experiencia que tiene que ver con cosas desde el teatro hasta el género, etc. Entonces creo que es importante que los arquitectos y arquitectas de las nuevas generaciones puedan tener esta visión más amplia para poder acoplar sus necesidades personales también en la profesión y sobre todo porque creo que el mundo también está necesitando de arquitectos y arquitectas mucho más integrales y que puedan entender a los proyectos y a la ciudad y a la arquitectura desde diversas aristas. Así que mi invitación sería esa, a que vean a la disciplina desde esta perspectiva amplia y que se vean como diseñadores y gestores del espacio, no solo desde el diseño del equipamiento, sino también del diseño del habitar, ¿no? Y de lo que pasa en esos espacios. Entonces creo que esa sería mi invitación. Bien, este ha sido un momento de encuentro junto a la multifacética Alejandra Pinto, parte de Uncherto, ganadores del premio mío de la VAC 2020. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, Marta, y espero volver a encontrarnos en este espacio en otro momento. Será entonces hasta pronto. Gracias. La Vaca en Línea 2020 llega en el marco de la emergencia sanitaria en el que es necesario reflexionar sobre la transformación de la arquitectura en el mundo actual. Recuerden ver los detalles de la VAC en su plataforma VAC-MEDIO-CAE.EC o en su fanpage, arroba bien alquito. Una producción de Sinergia y Arstracto Estudio. Colaboradores estratégicos de la VAC virtual 2020. Conoce más de la VAC 2020 en línea. Visita VAC-MEDIO-CAE.EC o sigue en la red social arroba bien alquito. Visita VAC-MEDIO-CAE.EC Visita VAC-MEDIO-CAE.EC